Y vamos continuando con esto que dice una llaga podrida Una llaga podrida era mi vida Y tirado entre la basura tú me inculcaste Y ahí estendiste tu mano y me levantaste Para curar mis heridas que con tu amor me sanaste Malagradecido fuera yo Si a mi Cristo dejaré Quiero que cobare de fuera yo Si de aquí me regresare Estoy a medio camino de la coronada Para llegar al canal donde será mi morada Perdona Señor Jesucristo Yo quisiera expresar con mi canto lo que mi alma siente Quisiera decirles que tal vas a toda la gente Que has transformado mi vida Y ahora soy diferente Malagradecido fuera yo Si a mi Cristo dejaré Si a mi Cristo dejaré Estoy a medio camino de la coronada Para llegar al canal donde será mi morada Arriba Chihuahua mis hermanos ¡Uuuu! ¡Ubligo! Un saludo ¡Uuuu! Gracias por ver el video